La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días En vez de amarte menos Le quiero mucho más Bendigo tú estés Amor o tú estés míos Y en vez de amarte menos Y en vez de amarte menos En vez de amarte menos Quiero mucho más En vez de amarte menos En vez de amarte menos